Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu Vida en una Hora. Hoy está con nosotros Mari Carmen Ramírez Moreno, una moganera más. Así que los hombres espabilen, porque hasta en esto las mujeres se le están echando delante. Ya creo que es la quinta mujer, en esta tercera etapa, es la quinta mujer. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Ante todo, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Yo te lo conozco prácticamente, yo creo que de siempre, de siempre te lo conozco de Mogán. Entonces estuve hablando con una señora de aquí y dice, mira, tienes que llamar también a... Porque me estoy haciendo un recorrido por el municipio y quiero que toda la gente acepte venir a la invitación a este programa. Porque hablamos no solo de la vida de ella, sino de los acontecimientos que hemos tenido durante los últimos 40 o 50 años en el municipio de Mogán. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Mogán. ¿En el pueblo de Mogán? En el pueblo de Mogán. ¿Ahí es tu familia? Mi familia, sí. Las familias por parte de mi padre son de Mogán y por parte de mi madre, no, por parte de mi madre vino mi abuelo. Llegó a Playa de Mogán con mi madre con seis años. O sea, tu madre tenía seis años cuando vino a la Playa de Mogán. Sí. Y de ahí luego se fueron al pueblo, conoció mi abuelo a la que era mi abuela. Bueno, mi abuela, en segundas, porque mi abuela de sangre había fallecido. Se casó con ella y nada, y yo, mi madre luego más tarde, con el paso de los años, pues conoció a mi padre, se casó y nacimos nosotros. Y ahí tiene los Ramírez Moreno. Ahí tengo los Ramírez Moreno, sí. Vamos a ver, dime algo que tú recuerdes, porque tú sabes que cuando una persona nace, hasta lo que no tiene, aunque alguien recuerda con dos años, pero normalmente los primeros recuerdos de las personas los tenemos allá por los tres o cuatro años. Dime el primer recuerdo que a ti se te venga a la cabeza cuando tú tenías tres, cuatro años. Bueno, cuando yo tenía tres o cuatro años, pues no sé, recuerdo que vivíamos en el campo, en el pie de la cuesta, en un sitio aislado, y recuerdo que los sábados mis padres eran católicos y nos llevaban a misa y la única distracción así que teníamos cuando éramos pequeñitos era que después de salir de misa íbamos a los restaurantes que habían ahí y recuerdo de pequeñita, desde muy pequeña, hacer eso. O sea que, ¿ustedes vivían en el pie de la cuesta? Sí, señor. Para que la gente sepa, di dónde es el pie de la cuesta, para que la gente sepa por qué es el pie de la cuesta, en qué parte de Mogán es el pie de la cuesta. El pie de la cuesta está yendo a dirección la aldea de San Nicolás, antes de llegar a los seis puentes, pues ahí ese barrio es el pie de la cuesta. Es un barrio con poquitas, antes había muy pocas casas, ahora hay algunas más, y ahí nací y me crié hasta los once años. Allí es donde tú, o sea, eso es el primer recuerdo que tienes tú de niña. Claro, para ser un barrio pequeño, pues ahí estaban tu familia y poco más, o sea, había algunos más, o sea, que el juego era muy poco allí. El juego era básicamente con mis hermanos. Claro, porque no había nadie más. No, niños no, casi, bueno, todos eran adultos, eran mi abuela, mi tía abuela, mi abuelo, unas primas de mi padre que también eran mayores y solteras y no tenían hijos, y para de contar. Y tú, en esa época, no echabas de menos tener algunos chiquillos con qué jugar. Lo que pasa es que, claro, lo que no se tiene, no se desea. Eso te iba a decir. Lo que no se tiene, no se desea. No tenía la experiencia de haber tenido otros compañeros de juego que no fuesen mis hermanos, pues tampoco era una cosa que añorase. La verdad que fui feliz en todo el tiempo que estuve viviendo allí, alguna vez. Sí es verdad que cuando éramos pequeños también otra de las cosas que hacíamos era, nos juntábamos todos los primos en casa de mi abuela paterna, que esa era la matriarca, y bueno, pues los sábados o los domingos que coincidíamos en comer en casa de mi abuela, pues sí nos juntábamos todos allí. ¿A qué era un día extraordinario, un día de fiesta? A veces quedábamos, cuando yo era pequeña, quedábamos los fines de semana, o sea, un sábado o un domingo, porque siempre íbamos a ver a mi abuela, que era la mayor. Y aparte que mi abuela tenía la historia de ser como la gallinita. Sí, sí, sí. A coger a... A toda su familia. Sí, sí. Entonces, claro, al vivir a casi un kilómetro y medio, dos kilómetros del pueblo, ¿cuándo empiezas tú a ir a la escuela? Uf, esa es muy buena pregunta. Era complicado, ¿no? Tan complicado que yo, cuando empecé al colegio, a excepción de mi hermana Jenny, cuando nosotros empezamos al colegio, mi hermano Heriberto y yo, que somos mayores que él, cuando fuimos, ya teníamos, habíamos... Yo entré en segundo, que luego me pasaron a tercero. ¿Por qué? Porque no... Claro, también. Porque hubo una persona que, aunque estábamos aislados, se preocupó muchísimo de nuestra formación y fue mi padre. Entonces... O sea que, espérate, ahora continúo. O sea que tú, a pesar de no estar yendo a la escuela, sabías leer y escribir. Sí, señor. Sumar, restar y multiplicar y dividir. ¿Sin ir a la escuela? Sin ir a la escuela. O sea, eso es doble gana porque, imagínate, ¿quién te enseñaba? ¿Tu padre? No, no era doble gana. Era todo el empeño que tenía mi padre por culturizarnos y porque nos formásemos y porque tuviésemos un futuro. Mi padre, él trabajaba de sol a sol. Entonces, yo tengo una prima que acaba de jubilarse, que era profesora, Arcadia, y ella, mi padre, la pagaba o la tenía contratada o no sé exactamente cómo era. Yo sé que ella iba unos días determinados a darnos clases. ¿Y dónde vivía ella? ¿En el pueblo? No. Ella vivía y vive en las Casas Blancas. A ver, en un sitio que le llaman Barlos Pino. Sí, claro. Pues vivía mi suegra, frente a mi suegra. Frente al Barlos Pino vivía mi suegra, claro. Pues un poquito más arriba. Yo creo que tú la conociste, mi tío Agustín, mi tía Lola. ¿Agustín Suárez? Agustín Suárez, socorro. Pues fíjate, vamos a entrar en la familia porque Agustín Suárez era tío de mi padre. Agustín Suárez, el padre de Paco. Sí, 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 sí. Sí, por los Suárez estaban emparentados. Con mi padre, claro. Es que Agustín Suárez era hermano de mi abuelo, pero mi padre era mayor que mi tío. O sea, le llevaban uno o dos años porque como mi abuelo también se casó dos veces, en esa época existía eso. Porque a lo mejor se morían las mujeres. No es que se divorciaran, sino que tenían la mala suerte de que morían. Y entonces Agustín y tú era tío de mi padre. Y Agustín y tú, socorro. Ah, claro. ¿La hija era la que te daba clase? Arcadia. Arcadia. Claro, yo la conozco. Bueno, somos familias. Fíjate tú lo que son las puertas del mundo. Sí, señor. Y entonces, ¿ella es la que te...? Ella fue la que, bueno, nos enseñó... Mi padre empezó primero a... Las primeras letras. Las primeras letras. Me acuerdo, unas libretillas verdes que se llamaban Cuadernos Rubios. Sí, sí. Que empezabas con la A, B, C y esas cosas. Y mi padre sí empezó, él, a darnos clases. Pero claro, ya a él le suponía mucho tener que ir a trabajar, trabajar después en la finca. Y los animales para después, encima, cuando llegase a casa... Imagínate. ...darnos clases a nosotros. Entonces, ya ves tú. Y la que hizo esa tarea fue Arcadia. Entonces, claro, porque era muy lejos para venir caminando. Un día, en esa época también, era la época que llovía mucho también. Ahora no, pero en esa época llovía mucho para venir caminando casi dos kilómetros al pueblo. No había transporte escolar, incluso los chicos que venían de Beneguera. Yo recuerdo que había un profesor, Adolfo Suárez Almeida. Adolfo Suárez. Que él, con su... creo que era un Land Rover o una cosa así. Un Land Rover, sí, tenía un Land Rover. Y con eso iba a buscar a los chicos a Beneguera, los que estaban escolarizados. Y a partir de que mi padre nos escolarizó, empezamos a bajar y a subir con él. Porque no había transporte. ¿Con Adolfo? Pues mira, te digo que Adolfo hace como tres, cuatro meses lo tuvo aquí en el programa. Y sin embargo eso, bueno, tantas cosas nos contó que eso a lo mejor se le quedó atrás. Porque Adolfo, bueno, primero vino Don Antonio y después Adolfo. Parece que vino Don Antonio a eso y después llegó Adolfo. Exactamente. Cuando Don Antonio se fue, el que entró como director fue Don Adolfo, o que fue el que inauguró el colegio, el que tenemos ahora, lo que es el Seón Mugán, se lo... Inauguró. Entonces, tendría, cuando tú tenías cinco o seis años, pues estudiabas con Arcadia. Venían dos o tres veces o lo que fuera la semana. Sí, exactamente, no recuerdo, pero sí. ¿Pero tus hermanos también o tú sola? No, mis hermanos también. O sea, lo... Sí, mi hermana tenía cuatro años y cuando Antonio Suárez, que era el director en ese entonces del colegio, que eran las aulas que estaban abajo, venía la Constitución antes de Adolfo, nos hizo la prueba, se quedó sorprendido de que una niña de cuatro años supiese leer, supiese sumar, supiese restar. Porque, claro, mi prima lo que hacía, no daba clase a todos, en grupo. Sí, sí, sí. Y así que fuimos aprendiendo al mismo tiempo. Y entonces, ¿cuándo se descolarizan ustedes? ¿Cuándo ya deja tu prima de darles clases para ustedes venirse al colegio? Pero cuando ustedes empiezan en el colegio, todavía siguen viviendo arriba en el pie de la cuesta. Sí, 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 claro. Yo estuve viviendo arriba hasta que cumplí, había cumplido ya los 11 años cuando mi padre, pues, se compró un solar y edificó y nos mudamos más al ladito del pueblo, en Los Llanos. En Los Llanos. Pero todavía, cuando estabas viviendo en Los Llanos, arriba en el pie de la cuesta, ¿allí estabas viniendo a la escuela ya? Sí, sí, sí. O sea, que por eso lo que dice que Adolfo, el transporte era Adolfo. Claro, de que Adolfo, cuando, hasta que ya luego más tarde se puso un transporte escolar, pero los primeros momentos, no sé cuánto tiempo duró, recuerdo de que subíamos y bajábamos con los chicos que Adolfo llevaba y recogía en Beneguera, que no sé si seguramente en Beneguera habría escuelas unitarias, pero ya los que eran más granditos, que estarían en sexto o séptimo o algo así de ese entonces, venían al colegio a Moa. Veníamos. Y, claro, los traes desde allí hasta que ustedes ya se vienen a vivir al pueblo. Exactamente. Ya sí, allí sí, ya tu padre hace su casa, ya empiezas a estudiar en el colegio de Pueblo de Mogán. Allí ya se escolarizan todos. Sí, nos escolarizamos todos estando arriba. Lo que abajo, cuando nos mudamos, continuamos. Lo que pasa es que ya se había regularizado todo. Yo estaba en el aula que me correspondía por edad y por conocimiento, mi hermano también y igual que mi hermana que era... Por ejemplo, tus compañeros, don Adolfo y don Antonio, porque ya lo sabían, pero tus compañeros, cuando tú llegas por primera vez al colegio, dices, ¿cómo va esta basada segundo si esta no ha venido nunca a la escuela? Sí, eso fueron algunas de las anécdotas que... Pasó eso, claro, tenía que pasar, claro. Porque si llegas allí, dices, ¿y esta es el primer día y ya se pasa de curso? Yo creo que había chicos que no sabían ni que nosotros existíamos, porque los que eran del cercado o de las casillas no tenían relación con nosotros. Entonces yo creo que igual que nosotros no sabíamos que existían ellos. Pero ya sí, cuando entras en el colegio, ya sí haces amigos allí. Sí. ¿Y qué horario tenían de clase? Antes no era como ahora, que tenías turnos corridos y esas cosas. Había incluso hasta clases por la mañana y clases por la tarde. Y luego si no te portabas bien también tenías más clases por la tarde y esas cosas. O sea, que era diferente. O sea, que si se portaba mal, los deberes venías por la tarde a hacerlo al colegio. Habían, a veces es que habían arrestos. No era mi caso, yo no era una niña demasiado problemática. Eras aplicada. Sí, también ponía interés en lo que hacía. Pero sí, alguna vez nos tuvimos que quedar o también por hacer algún trabajo o algún día que, bueno, que no tenía tan buen día. Entonces empieza ahí. ¿Hasta qué edad estás tú en el colegio? Pues hasta que terminé octavo y me fui a la aldea de San Nicolás a estudiar administrativo. Porque no había muchas más opciones. No, ibas a la aldea. Ibas a la aldea. Estudiabas administrativo, electricidad, eso en FP. Y o hacías el COU también. Sí, en esa época o ibas a la aldea. O ibas a la aldea. A UIME o guía. O guía si luego tenías posibilidades, pero claro, eso dependía de la familia. En el caso nuestro, pues esas posibilidades no... Pero entonces tú fuiste a la aldea a estudiar. Yo fui a la aldea y estuve dos años en la aldea. Y luego eché una beca y me fui a lo que se llama la Universidad Laboral, que hoy es el Felomonzón. ¿Cómo se llama hoy? Felomonzón. ¿Y la Universidad Laboral qué era para estudiar en una profesión? Podías estudiar tanto COU como Valleyer, como formación profesional, que era una gama más amplia que la que había en la aldea en ese entonces. Y la ventaja que tenías allí es que no tenías que ir y venir cada día, sino tenías una residencia que podía ser que te la costearan, como pasaba con lo de guía. O que tuviese buenas notas y estuviese pecado. Entonces, claro, tenía la residencia y la comida, la tenía pagada por el Estado. ¿Y ahí entraste tú en ese...? Sí, después de estar dos años en la aldea, que ya me cansé de ir y venir. ¿Porque iba a los fines de semana y venía? Claro, y el transporte era poco. No, iba todos los días y venía. Y eso... Espera, 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 espérate. A la aldea iba todos los días y venía. Espérate, espérate, espérate. ¿Que tú ibas todos los días a la aldea? Sí, señor. Yo me levantaba a las seis de la mañana para coger el salcay de las siete... No recuerdo ahora si era, a las siete o las siete y cuarto. Que pasaba por Mogán, iba a la aldea, estudiaba. A las dos y algo salíamos. Teníamos un salcay, en ese momento se llamaba salcay o di global, que era el que no querían en toda la isla. Nos lo pusieron a nosotros como estudiantes, que es verdad que lo teníamos bonificado por el Estado. Y el día... Hoy se rompía y mañana también. Entonces, en vez de llegar a las tres de la tarde a tu casa, llegabas a las cinco o a las seis. Pero tú no me digas que ibas todos los días a la aldea. Igual que yo, todos los chicos que estudiaron... Entonces tú cierras los ojos, sales del pie de la cuesta, llegas a la aldea con los ojos cerrados por todas las curvas. Exactamente. Oye, tú sabes lo que son dos años. Claro, me imagino que dices tú que terminas descansada. Yo hubiera terminado cansada la primera semana. Me cansé más que de ir y venir. Y el rum rum de ese coche. Rum 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 por ahí para abajo. Más que del ir y venir, que bueno, al fin y al cabo, sin esfuerzo no se consigue nada. No, claro. Era la historia de que salías y cuando querías volver, se rompía o se rompía. O sea, no sé cuántas cientos de veces nos dejaba tirados. Teníamos que venir haciendo autoestojo, esperaba que viniese otro guagua que nos pudiese llevar o lo arreglasen, no sé. Pero así funcionaba. Éramos tercer mundistas. O sea que el estudio no te afectaba mucho, te afectaba más bien el ir y venir. No, el estudio no. A ver, a mí mi época de estudiante fue fabulosa. Y te digo, yo fui una de las épocas más bonitas que he vivido. O sea, eres joven, estás estudiando, me gustaba estudiar. No tenía preocupaciones, más de las habituales. No sé, socializaba. ¿Conocías a otra gente o conocías a otra...? Sí, sí, sí. No, fue una época muy bonita. Tanto la de la aldea que hice muy buenos amigos. Pero ibas más gente de aquí de Mogán. O ibas tú sola o ibas más gente de Mogán. No, íbamos... Bueno, los que habíamos terminado octavo ese año, un grupo íbamos a administrativo y otro a electricidad, que era lo que había. Tampoco se podía elegir otra cosa. ¿Era las dos opciones que había? Sí, sí. Pero si, imagínate que en ese momento, no tú, sino todos los niños que estaban en ese momento, hubieran tenido las opciones que hay hoy, que hay de aquí a Las Palmas, aunque quiera, una uva o una hora. ¿Te hubiera gustado seguir estudiando? ¿O tú...? No, a ver, estudiar, uno siempre anda estudiando, porque aunque termines de estudiar, luego haces un curso de esto, otro de lo otro, si te gusta. Vale, pero estudiar, claro que seguir estudiando siempre es importante, porque aunque todos los conocimientos que tienes, tienes que regenerarlos, o sea, actualizarlos, siempre hay un hueco para estudiar, para ampliar tus conocimientos. Lo importante en la vida no es estancarse, sino siempre estar al día. Estar activo, sí. Vamos a ver ahora, vamos a retroceder un poco. En la época esa, que, claro, llega, está don Adolfo, está don Antonio, y entonces están en el colegio. Ahí yo creo que fue uno de los primeros municipios de Canarias donde se implanta el comedor escolar. ¿Por qué? Porque todavía Nargueneguino creo que no estaba al comedor escolar cuando empezó en Mogán. Yo es que no, a ver, yo no recuerdo el comedor estando abajo en la escuela unitaria, pero no sé si en su momento, más atrás en el tiempo, estuvo, y creo que sí, que estuvo activo el comedor escolar, pero antes de ello estar escolarizada. ¿Tú eres de las que te daban ley yelita y queso en esa época? ¿O a ti no te llegó eso? El queso no sé, pero la ley yelita a veces la tengo todavía pegada al paladar. Cuando la hacían, cuando la hacían, bueno, por la tarde siempre, y además eras obligado. No, y no era ley yelita. En la época, te hablaban. Era millac. Era millac. Y nos daban una, como una bolsita, como las que se vendían para las casas, que vienen de un kilo, pero eran como una bolsita, era como si fuera una especie de mostrario, que no sé un poco, tampoco. ¿Y se la daba para que te llevar a la casa? ¿Qué significaba la campaña? ¿Si era para incentivar el consumo o qué? Yo como me crié con leche de cabra, pues ¿qué quieres que te diga? Sí, tú no tienes leche. Eso era un sucedáneo, era una golosina. Tú te criaste con leche de cabra y con queso del día. Sí, señor. Hecho por mi madre. Tú en la época que estabas arriba, claro, si no tienes clases, no vas al colegio, y tal eso, tendrías que ayudarles a tus padres. Sí, claro. ¿Por qué no ibas a estar todo el día metida en tu casa? Evidentemente, y no solo ahí. A ver, la familia cada una tenía su función. Aparte de estudiar con mi prima cuando éramos más pequeños, pues nosotros también teníamos nuestras tareas. O sea, ayudar con los animales, ayudar a mi padre en la finca a recoger frutas. ¿Tú le cogías comida a los animales? Sí, ¿no me quedaba de otra? Si no anda que Juanito Ramírez no se ponía bravo. ¿Era bruto Juanito Ramírez? No, no, no era bruto. Mi padre no. Yo lo conocí. De aspecto físico, sí aparentaba a una persona como muy seca, y muy, no sé, muy de campo quizás, pero luego en la intimidad mi padre era un cachopán. Era muy cariñoso. Uno de los compañeros de este trabajo era, este, ¿cómo se llama el que vivía detrás? Manolo Segura. Ah, Manolito. Manolo Segura trabajaba, muchos años estuvo en la época esa, trabajando en la época. Pues mira, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi padre era, él trabajaba, pues no sé si era en Taurito, en ese entonces, en esos jardines que había por ahí. Y él solía llegar a las 5 de la tarde, y yo era pequeñita. Y había un programa en la radio que a él le gustaba mucho, que se llamaba Hora Canaria, que era de Ángel Pérez. Ah, Hora Canaria, sí, sí, sí. Pues mi padre llegaba, se sentaba en la escalera, en unos escaloncitos que había a la entrada de la cocina de mi casa, y mi madre le preparaba el café. Y yo me sentaba con él todas las tardes, para que el último bullito de café me lo diese a mí. Y tu padre, escuchando, Hora Canaria, ¿y ese no era Ángel Pérez? Sí, Ángel Pérez, sí, señor. Sí, pero eso hace ya... Te digo que yo era pequeñita con ese entonces, entonces era sobre las 5 de la tarde del programa, eso se me acuerdo perfectamente. Eso sí le gustaba a él. Sí. O sea, ¿él estuvo trabajando en Puerto Rico, fue, o en Tauro? Él trabajó en Taurito, en unos jardines que habían ahí, antes de construir Taurito. ¿Dónde trabajó Mándalo Segura también? ¿En los DLS, por ahí sería? No, pero no, no, eso es Playa Alcura. Playa Alcura, el Riviera. El Riviera, eso es más tarde. Y yo te hablo de bastante tiempo atrás. Ah, en la época de Don Bernardo Herrera y eso, arriba. ¿Arriba cómo se llamaba aquello? No sé, sí. En Tauro. Eso es Tauro. Sí, Tauro, Tauro. Entonces, vamos a seguir con tu vida. Le ayudabas a tu familia, es normal, en esa época. Cada uno tenía una función. Uno era para esto y cuando tal, ¿en esa época plantaban tomateros ahí o era solamente finca? No, yo nunca recuerdo un mogán de tomateros. Sí, tengo conocimiento de ellos porque mi madre cuando era joven, sí, es verdad, que trabajaba con una gente que se dedicaba a esto y tenía grandes fincas y era el cultivo del tomate. Pero no, mi padre, por ejemplo, tenía fincas con plataneras, aguacateros y naranjas. Sí, en esa época. Que casi era para autoconsumo y el excedente pues era lo que vendías para pagar el agua y lo que hiciese falta. Y poco más. Sí, sí, sí. No, pero en esa época no había tanta, eso porque en esa época llovía. Llovía bastante. No es como ahora que, ¿cuántos tiempos llevamos sin llover? Un año. Un año nada más. Un año o cinco años porque las presas están totalmente vacías. Entonces vamos a continuar. Sales del colegio, cuando terminas en la aldea San Nicolás, ¿qué haces después? Eso, me fui a Las Palmas, a Tafira, al que hoy es el Felo Monzón, a la Universidad Laboral, ahí estuve estudiando otro par de años más. Luego dejamos el Felo Monzón, me conseguí un trabajo en Las Palmas y trabajaba y estudiaba y ya tenía un piso con mis hermanos y un amigo y así. Y luego ya cuando me cansé de Las Palmas ya digo, pues nada, vamos. O sea que ya desde muy joven, 20 y algo, 21, 22, terminas de estudiar y ya con los estudios que has tenido, pues te consigues un trabajo y ya sigues estudiando y trabajando o solamente ya dejas los estudios. No, continué nada más que trabajando porque, bueno, mi primer trabajo fue, me lo consiguió mi madre en la cooperativa Mogán que como tenía otra cosa y acababa de salir, no tenía experiencia ninguna, pues me dijo que... Pero vivías en Las Palmas y trabajabas en Mogán. No, 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 ya me había regresado. Ah, ya te vienes a Mogán. Estaba de vuelta, sí. En la cooperativa, en la que está la entrada después, en la que entra ahí en... Sí, en... ¿cómo se llama? En la zona de la Burbilla, en el cercado, no sé exactamente, pero creo que es el cercado. Ahí ese fue el primer trabajo que tú haces. Sí. En la cooperativa. Sí. Bueno, en la que estaba en el cercado, en la antigua... Sí, sí. Ah, sí. En la antigua nave. Ah, subiendo a mano izquierda. Sí. Sí, 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 que esa que ahora es de... Creo que es del ayuntamiento y tiene parques y jardines o algo ahí, si no estoy equivocada. Sí, sí. Antes era de Antonio Martín y Antonio Martín la vendió. Parece que al principio después se vendió y eso parece que ahora es del ayuntamiento o no sé, algo así. Eso ya, ahí me pierdo. Pero ahí es tu primer trabajo que haces. Ahí es mi primer trabajo. Pero entonces, dice que vives en Las Palmas, pero poco tiempo entonces. Estuve un año viviendo en Las Palmas. Viviendo y estudiando. Pero cuando vives en Las Palmas, a todos los que salimos de aquí y después rápidamente nos entra esa cana de venirnos a nuestro pueblo. No, no, no. O a ti no, a ti no. No, no. Tú vivías bien. No, no, no. A mí me entraba en la cana según salía de Mogán. Lo que pasa que como quería... O sea, salía de Mogán y quería pedirte. Sí, yo los viernes eran mi día fabuloso. Porque era cuando regresaba otra vez a mi pueblo, a mi sitio, con mi gente, a mi tranquilidad, al ritmo de vida al que yo estaba acostumbrada. Lo que pasa es que en la época esa que estamos hablando, Mogán era un sitio... Lo que pasa es que poco a poco la gente se han ido marchando, se han ido quedando allí, pero las actividades que habían antes, por ejemplo, el baile que era de los sábados, que eso era todos los sábados, bailes. Ahí se reunían miles de personas. Las grandes fiestas. Aunque ahora se siguen haciendo fiestas, pero las fiestas las hacía el pueblo. Ha cambiado, todo ha cambiado un poco. Sí, es verdad que también a la hora de implicarse la gente antes, la gente joven, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, intentaba implicarme en todas las actividades que pudiese. Y si alguien te hablaba de algo, pues te apuntabas y tú querías hacer. Pero de un tiempo a esta parte, cada vez la gente, sobre todo la gente joven, me da muchísima pena, es muy apática, hay un pasodismo descomunal. Se implican muy poco. Yo te digo, te digo de Mogán, lo mismo que te digo de Alguineguín, ya quedan contados con las manos de los dedos, me sobran dedos, gente de las antiguas, que todavía, por ejemplo, está Paco Rodríguez, está una de los Martín, y quedan cuatro o cinco nada más. Cuando antes, en la época de, en esa, había que hacer cualquier evento y había que decirle a la gente, mira, no, ya no vengan más, porque ya no hay más gente para ayudar. Es que sobra gente ya, y sin embargo, recuerdo yo en los años 60, 70, cómo se hacían comedias en Mogán, eso era, me lo contaba la gente, porque a mí me gustaba ir mucho a Mogán, hacían comedias, hacían esto, hacían lo otro, ya no se hace nada. Y la juventud hoy en día, desgraciadamente, no se implica en nada. No, no, y es triste, y no sé, no sé dónde buscar culpable, porque... No, la vida ha evolucionado y todo ha cambiado. Sí, los culpables somos los propios padres que hemos ido creando esas generaciones y que se los hemos dado todo y que parece que todo viene hecho, o también es el ritmo de vida al que vamos, también las nuevas tecnologías son, yo creo que son muchos frentes en contra de lo que es socializar, participar, de esas cosas. En los años 70, en los años 80, ocurría cualquier cosa, cualquier desgracia, y te enterabas cuando llegabas a la casa. Ahora ocurre cualquier cosa y te enteras antes de pasar. Sí, casi. Con la nueva tecnología, antes de pasar, pasa cualquier cosa y en el momento, puedes mandar un mensaje a Estados Unidos y en el momento lo están recibiendo. En la época nuestra, tú eres más joven, pero en la época nuestra, por ejemplo, si mi padre me tenía que hacer algo, me lo decía cuando yo llegara a la casa, porque no tenía... Había solo un teléfono aquí en Arquineguillo. Eso te iba a decir, digo, lo de teléfono móvil, ya no te digo ya con WhatsApp y con los niños. Antes había solo un teléfono aquí en Arquineguillo, recuerdo a la gente ir a buscar dónde hablar por teléfono, y eso es lo que había. Ha cambiado, ha cambiado para bien, ha cambiado para bien. Sí, vamos a ver. Pero te amo muchas cosas de menos. Sí, claro. Nosotros que hemos vivido esa época de, ya te digo, de participación, de estar en una asociación juvenil, de tener una homurga y en carnavales volverte loco por participar, de crear el periódico del pueblo, de... Yo qué sé. Yo quería sacarte ahí, ahí es donde yo quería que hablaras. Ahí es donde quiero yo que te impliques un poco para sacar todo lo que pasaba. Mira, una anécdota y ahora sigues hablando nada más. En los años 60, por ejemplo, el día 6 de enero a las 6 de la mañana, Arquineguín, lo mismo pasaría en Movan, era un tronadero de tambores, trompetas, los chiquillos gritando. Hace tres meses fue el Día de Reyes. Nadie supo. Mire, yo me asomé a las 8 de la mañana y no había nadie en la calle. No, pero si no te digo... En la época nuestra, en la época nuestra. Por eso quiero, por eso quiero ahora, en el próximo Día de Reyes, quiero que la gente se vaya implicando. Que vayan buscando cornetes, que vayan buscando tambores, que vayan buscando lo que sea, y el Día 6 de Reyes, vamos a celebrarlo. La gente que tenga más de 50 o 40 o 50 años, lo vamos a celebrar en la calle. Vamos a hacer la bulla que no hacen los jóvenes. Eso es lo que tenemos. Vamos a... Tenemos que hacer eso. Por eso tú acabas de decir algo, que en la época tuya también, tenían que hacer cualquier cosa. Teatro, comedia, murgas. Yo recuerdo las murgas que tenía Mogán. Que eso era digno de escuchar. Sí. Esas puntitas que tiraban. Por ejemplo, te hablo del Mogán, por ejemplo. Mogán siempre ha sido una institución. Poco a poco se ha ido perdiendo. En Mogán hay grandes voces, grandes guitarristas. Sí. Y poco a poco, mira, he hablado con jóvenes y le digo, pero ¿y usted? No, yo no. No, y no se implican. No, a ver, están ahora mismo las escuelas artísticas y sí es verdad que tienen alumnos, que los alumnos van, aprenden, algunos destacan sobre otros e incluso se van fuera a seguir estudiando sus cursos de música. Pero luego lo que es decir cuatro chavales, oye, vamos a juntarnos, nosotros ya somos una bandita. Vamos a hacer un conjunto. O vamos a hacer un conjuntito así, y no para divertir a los demás, sino para divertirse ellos. Ellos mismos, ellos primero ellos. Sí, pues eso yo no lo veo. Mire, yo te voy a decir otra. En el año 70, en el año 70, cuando se formó el conjunto Los Cuartos Unidos. Imagínate, en aquella época había pocos conjuntos en Canarias, poquitos, sí, en la avenida y tal. Pero esos muchachos hay que hacerle un reconocimiento especial, pero muy especial. Tú sabes lo que es. ¿Qué sabían de música? Poquitito, un poquito tocar la guitarra. Y el padre dice, mis hijos tienen que tener un conjunto. Y los cinco tocaban. Yo creo que eran casi autodidactas, oye. Pero mira, ninguno, bueno, música ninguno. Y estaban empezando, y cada uno un bajo. Carmelo tocaba el bajo, Manolo tocaba la U. Vamos la batería, ¿no era? Este, Juan tocaba la batería. Y eso, había que hacerle un reconocimiento a esa gente. Te estoy hablando de hace 50 años. 50 años. Y no tenían medios, pero tenían ganas. Exacto. Ahí es lo que les faltaba. Ahora hay un montón de medios y pocas ganas. O sea que... Ahora mismo hay posibilidades en el municipio de Moján. Porque hay niños con muchos oídos. Muchos oídos aquí en el municipio de Moján. Niños que le dicen cualquier cosa. Pero no se implican. Podríamos tener escuelas de ajedrez, escuelas de música, escuelas de... Pero no sé lo que pasa. No, ya te digo que es una apatía increíble. Y que no sé por qué viene dada, ¿sabes? Porque, no sé, yo creo que la gente normalmente siempre tiene inquietudes. De hacer una cosa u otra. No es que todos hagamos de todo. Pero alguna inquietud tienes que tener. Aparte de estar con el móvil en tu casa o con la maquinita. No te gustaría hacer algo que sea en grupo, que sea salir a la calle. No lo sé. Aquí en Moján, entre Arguinegui y Moján, llegaron a haber como 15 murgas. 14 o 15 murgas. Entre Arguinegui. Femeninas, comparsas. Y mira. Habían comparsas. Y murgas femeninas. Sí, 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 sí. Y no le tenía que envidiar a ninguna de las palmas en ningún sitio. Tenía que envidiarle. Yo recuerdo unos carnavales aquí en Arguinegui. O unos carnavales en Puerto Rico. Cuando se hacían en Puerto Rico. La vez que se hizo en Puerto Rico. Tú sabes lo que es. Claro, ¿por qué iba mucha gente? Porque a lo mejor cantabas tú y tus primos, tus hermanos, tus padres, tus madres dicen. No, que también llegan también. Y así mismo pasaba con todos. Por eso se juntaba tanto a él. Porque su familia, sobre todo su familia quería ver a... Y había cosas muy bonitas. Le cantaban a los políticos, le cantaban a este, le cantaban a la otra. Pero ya no hay, no hay murgas, no hay nada en el municipio de Moján. Los carnavales se celebran trayendo gente de Las Palmas, pagándole dinero a gente de Las Palmas. Cuando eso se podía promocionar y hacerlo aquí en el municipio de Moján. Pero la cuestión no está en que lo promociones y lo fomentes. La cuestión está en eso. En empezar a sacarle ganas a la gente para que empiece a hacerlo. O sea, porque por mucha promoción que hagas y por mucho empeño que tú pongas como coordinador o como... Pero yo creo que si hay 8 o 10 de la vieja escuela que se implicaran, hicieran unos pequeños eventos. Yo creo que la juventud se podía meter. Hombre, podría, se podría intentar. Porque hay que, es que la cosa es que el municipio de Moján es número uno en todo, en fútbol. Si lo quieren, baloncesto. En todo, los chiquillos de Alquineguín son los mejores. Pero sin embargo, después no lo damos, no lo damos a conocer. Pero tú podías implicarte también. Tú eres joven todavía. Podías hablar con los jóvenes. ¿Tú qué haces ahora, por ejemplo, en el municipio de Moján? Yo ahora mismo... Yo sé que ahora mismo eres la presidenta de... De la Asociación Sociocultural de la Tercera Edad. De la Tercera Edad. ¿Qué es lo que hace esa asociación en este momento? Pues en este momento tenemos cursos, hacemos ahora mismo, el sábado, si Dios mediante, si no hay ningún problema, hacemos la fiesta de indianos que la retomamos después del 2020, que ahí nos quedamos en stand-by todo el país. Y como eso, pues... ¿Ah, van a ser las fiestas de los indianos? Sí, en ellos estamos. ¿Y cuándo? ¿Este sábado? Sí. Así que los mojaneros que despabilen, que este sábado tienen que estar todos ahí. Por lo menos, si no los dejas entrar, por lo menos fuera. Sí, participar es importante. Y uno hace las cosas con la idea de mover a la gente, no por tener ningún premio, porque no te vas a llevar ningún premio, más bien te llevas quebraderos de cabeza y preocupación. Pero bueno, como a uno le gusta estar metido en un sarao, pues se dedica a eso, a intentar movilizar a la gente. Y te digo, después de la pandemia, esto ha sido caótico, es intentar poner a la gente en marcha. O sea, como que todo el mundo frenó en seco y ahí se quedó. Y es bastante complicado. Imagínate tú, y ya no te hablo de la gente joven, te estoy hablando de la gente de mediana edad o los más mayores. ¿Sabes? Cuesta muchísimo. Cuesta mucho. ¿Y la gente colabora contigo en el club tuyo? Sí. ¿Te ayudan? Cuando hacemos actividades, sí. Todo el mundo se implica. Sí, los que estamos en la directiva y los que trabajamos, pero a mí lo que me interesa es que me ayuden con la participación. Porque lo demás ya yo sé que lo tenemos que gestionar el grupo que estamos. Claro, pero la participación es fundamental. Sí, porque por mucho que a ti se te partan las manos trabajando para hacer una actividad, al final el premio está en que la gente acude a esa actividad y participe. Si eso no sucede, es fracaso total y absoluto. Sí, de nada te vale hacer un buen evento, un evento bonito, que después te vayan tres personas nada más. Exactamente. Que te vayan tres personas. Por eso te estaba diciendo que... Que la gente se implique. Y cada vez cuesta más, lo hemos hablado con otros presidentes o componentes de otras asociaciones, que es así, que después de toda esta historia de la pandemia, antes ya costaba, pero es que ahora parece un objetivo imposible. Yo te digo que por lo menos en el año 2020 la gente estaba muy preocupada, te doy cuenta que ahora hace dos años, ya hoy es día 9, el día 13, hace dos años que estuvimos tres meses metidos en la casa. Imagínate tú. Y el resto de... si no de parálisis total, una parálisis en todos los ámbitos bastante importante. O sea, tanto a nivel de trabajo, a nivel económico, a nivel de participación, porque no se podía hacer nada, no se podían reunir. Y claro, ahora intentar movilizar a los que ya se movían cuesta. Imagínate tú, como me estás diciendo, intentar movilizar a los jóvenes. A los jóvenes. Yo te digo, Mari Carmen, Mari, de verdad, algo tenemos que hacer. No, sí, sí. Yo, mira, yo... Yo estoy de acuerdo contigo. Como moganero, como gente de aquí de Arquineguín, me he implicado un poco y ahora en pocos días vamos a hacer algo que hacíamos nosotros en la época nuestra. Ahora vamos a hacer una carrera de cintas. Una carrera de cintas, implicar a la gente que vaya, que por lo menos entretenemos donde se reúna 50, 100 personas a hacer una carrera de cintas. Que no se olvide lo que hacíamos antes, por ejemplo, el juego del teje, el juego del guago, esas cosas que no se olviden. No, evidentemente la historia de las tradiciones es importantísima. También ahí para eso creo que está un poco el Día de Canarias, que es cuando creo que los juegos, baile y toda la historia tradicional canaria cabe perfectamente ahí. Y sería el mejor espacio para que no se olvidase y también para que los que no los conocen, como son los niños que son chiquitos o algunos jóvenes que nunca le han puesto interés, pues lo conozcan. Tú le dices a cualquier chico de 25 años para abajo, por ejemplo, que es el guá, que es la carrera de cintas, que es el trompo, que no saben. Y no saben. Y eso es que en esa época no había máquinas electrónicas. Si todos esos juegos estuviesen en el... Jugaban ellos con la máquina. Oh, vamos, lo conocerían al dedillo. ¿Cómo te entró a ti ese... para entrar de presidenta? ¿Fue que te lo propusieron o que hubieron elecciones? Habían elecciones y yo la verdad que siempre he sido un poco culo inquieto. O sea, a mí siempre me ha gustado participar en todo, aprender de todo. Siempre he estado... A mí me gusta donde hay bulle y la cosa se mueve. Ahí estás tú. Sí, a mí me gusta estar ahí. Y entonces pues surgió que este hombre, José, pues ya se iba a retirar, casi más que por otra cosa, por problemas de enfermedad. Y nada, entonces se lo propuse a unos cuantos. Digo, ¿por qué no presentamos nosotros una candidatura? Y podemos hacer algo y hacer que esto no decaiga porque no llegan a cerrar el club. Y nada, fuimos nosotros la única candidatura que se presentó en ese entonces. ¿Y cuánto tiempo llevas? Llevamos siete años porque se supone... ¿Cuánto? ¿Siete años y llevas ya? Sí. ¿Y eso? ¿Cuánto tiempo dura la legislatura? Cinco, lo que pasa es que no hemos podido hacer una junta desde hace dos años. No hemos podido organizar unas elecciones desde hace dos años. Claro. O sea, y ahora será todo con pristas y corrienditos porque ahora es cuando empezamos a movernos en todos los ámbitos. ¿Te vas a presentar a la reelección o ya estás cansada? Hombre, sí. No, debería. Hombre, si tuviste cinco años, deberías estar cinco años más porque así haces lo que... Porque al principio fue todo organización. Hombre, coger las riendas cuando no sabes ni cómo funciona porque era la primera vez que estaba al frente de una organización así. Y además, con una cantidad de socios importante, pues claro que un poco los primeros meses, yo creo que el primer año estuvimos dando palos de ciego a ver cómo se hacía esto. Y eso que tuvimos la ayuda de algunos de los socios anteriores, que estaban en la directiva, que nos echaron alguna mano en muchas cosas, ¿sabes? Incluso el presidente José, nos echó una mano en ponerlo sobre... En organización. Sí, porque ya te digo, es como... al principio es como ir dando palos de ciego, te vas equivocando, vas rectificando y el primer año un poco así. Pero bueno, después, como todo. Y estando dentro del club, ¿te has encontrado con algún problema? Siempre hay algún problema, pero los socios prácticamente... Bueno, acá son toda gente buena. Siempre... Bueno, hay discrepancia de opiniones, no creo que nada sea como para que llegue la sangre al río. Sí, es verdad que cuando hay que poner los puntos sobre las ies se ponen. Yo particularmente me gusta bastante dejar las cosas claritas. Ser claritas. Sí, sí, sí. Y entonces a lo mejor alguien no está de acuerdo y igual se enfada un poco, pero bueno, eso no quita porque siempre hay una cosa que es el diálogo, que es lo más importante. Y sin eso no llegamos a ninguna parte y que mi punto de vista sea uno y el de la otra persona sea otro y no esté de acuerdo no significa que por eso haya que romper la palabra. O sea, tendremos que seguir hablando y llegar a un consenso o uno de las dos partes va a aflojar, que es lo que suele pasar. Pero te pregunto, ¿te gusta ser presidenta? Sí. Sí, la verdad que sí. Es gratificante también... Hacer algo por tu municipio es lo más bonito que hay. Y por tu gente, hacer algo por la gente. Cuando las cosas salen bien, pues genial. Cuando salen mal, pues bueno, pues tenemos que rectificar y tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y seguir adelante. Sí, 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 me gusta. No tengo... Sin ser en el... ¿Eso era la taona ese? El taona. El taona. ¿Sabes tú lo que es una taona? La taona era donde se reunían antes los antiguos... para deliberar o algo de esto, ¿no? No sé, yo, bueno... Si no estoy equivocada, es eso. No, sin embargo, yo... No lo sé, yo he escuchado también que una taona era donde se ponía el pan. Ah, vale. Sí. Eso es lo que he escuchado también. He escuchado eso donde se ponía el pan. O sea, también tendrá diferentes... Pero creo que el nombre de este viene un poco, creo que será en función de la reunión de las personas mayores, que eran las que hacían como una especie de consejo para tomar decisiones sobre el poblado o lo que hubiese en ese momento, no sé. Pero tampoco... ¿Perteneces a alguna actividad más sin ser lo del taona? ¿Ahora mismo? No, ahora mismo estoy en eso. De lleno en eso. ¿Y qué es lo próximo que tienen... los próximos actos que tienen convocados para... durante el año? ¿O lo van haciendo cada vez que va saliendo? No, no tenemos... Normalmente solemos hacer un proyecto inicial antes de comenzar el año. O sea, de todas las actividades que vamos a desarrollar, lo que aprendemos a hacer. O sea, excursiones, viajes, bailes, fiestas puntuales, como es la de los indianos. O en julio se suele hacer un sancocho, la cena de navidad para los socios. Todo eso lo solemos programar al finalizar el año para el comienzo del otro tener todas las actividades programadas. ¿Qué pasa? Este no es el caso porque no sabíamos ni si íbamos a empezar de nuevo. O sea, entonces un poco ahora estamos tanteando a la gente a ver qué es lo que les gustaría para primar sobre las inquietudes que tengan. O sea, el que... Si prefieren que hagamos un viaje, pues vamos a ir proyectando un viaje. Si prefieren hacer lo de los indianos, que la gente lo estaba pidiendo a gritos, parte de los socios que les gusta esta fiesta, pues eso. Y así lo estamos haciendo, pero ahora este año excepcionalmente, porque ya te digo que nosotros tenemos una previsión de actividades antes de comenzar el año para organizarnos. Unas salen y otras no, dependiendo las ganas que tenga la gente, pero hay una previsión. No es, pues, ay, mira, hoy voy a hacer esto. No, no, no. Hay una previsión de acto sobre la que tenemos que trabajar todo el año. Aparte que hay muchas actividades que hay que mirarlas con tiempo atrás para... Pues si es una excursión, pues hay que contratar guaguas, hay que contratar el sitio donde comen... Y eso se hace todo desde la dirección de la... Del Tauna. Del Tauna. ¿Cuántos años mínimo o máximo tiene que tener una persona para poder ser socio? Buena pregunta. No, te pregunto porque, claro, es tercera edad y digo yo... Vale, no, 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 no. Ese es el problema que hubo durante muchos años y fue uno de los problemas que se cuestionó cuando... Cuando se planteó cuando yo entré como presidenta. Porque, vale, nosotros seguimos rigiéndonos por los mismos estatutos que se firmaron en el... Pues creo que fue en el 86. O sea, se han modernizado algo, pero básicamente son los mismos. Y cuando nosotros llegamos allí, la nueva directiva, me decían que no. Que aquello era solamente una asociación para la tercera edad. Claro, quien lo gestionó anteriormente, quiso poner sus límites y sus condiciones. Sus condiciones. Sus condiciones. Que no son las condiciones reales, porque esas condiciones están recogidas en los estatutos. Entonces, cuando yo me leí los estatutos, me di cuenta de que sí vale. Y de la tercera edad. Pero es asociación sociocultural y de la tercera edad. O sea, que engloba a todo el conjunto. A todo el que quiera entrar. Y además hay un apartado, un artículo, donde dice que puede ser socio cualquier persona de cualquier edad. Solamente le condiciona que no tenga pendientes historias con la justicia o historias de Estado. De lo contrario, puede ser socio. O sea, que han leído los estatutos de pie a pie. Antes de entrar, lo solicité y me lo leí. O sea, que durante tiempo tuvieron la discrepancia esa. Sí. Pero vamos a ver, y te hago otra pregunta. ¿Quién es el que marca quién es tercera edad? ¿Cuándo un hombre es tercera edad? Sí, pero ¿cuándo una persona es tercera edad? En realidad, tercera edad serían jubilados y pensionistas. Y el que no se jubile ya no puede ser tercera edad. Puede ser una persona. También. ¿Y se te jubilan a los 60? No, lo que pasa es que eso es una definición demasiado grande para saber quién dice cuándo una persona a la tercera edad. Claro. Pero en principio, bueno, jubilados y pensionistas. Puede ser que sea un... Pero tampoco, porque tú te puedes jubilar joven porque tienes algún tipo de enfermedad o cualquier historia. O que tienes tiempo cotizado. Y no tienes los 65 años. Exacto. O eso, ¿entiendes? Entonces, pero si eso sí fue un... Entonces, repito otra vez, el club, según los estatutos, cualquier persona puede ser socio. Exactamente. Así que esa... Así sea un niño. Así que esa discrepancia ya está solucionada. Y ya lo saben todos los socios. Sí, sí, sí. Eso se solucionó desde el principio. Ahí no te... No, no, no. Por ese tema no te cogían. No. No. No, porque yo era una de las dudas que tenía antes de... Primero. Porque yo... Entonces, ni siquiera hubiese podido acceder a la presidencia. Ni yo, ni algunos de las personas que están conmigo en la directiva. Porque no estás jubilada. Sí. Y porque no llego a los 65 años. O sea... Entonces, ¿cómo me voy a presentar a presidenta de una asociación? Cuando yo no tengo los requisitos. Entonces, por eso empecé por leerme los estatutos. A ver qué era lo que decían. Y ahí fue donde un poco, pues... Bueno, les costó un poquito... No a todos. Algunos lo recibieron de muy buen grado. Y a otros, pues que son más conservadores, les costó un poquito más asumirlo. Pero también te digo una cosa. O sea, mira, los mayores aprenden de los menores. Y los menores aprenden de los mayores. Eso es bueno. Todos aprendemos. Unos aprenden de otros. El que crea que se lo sabe todo, creo que está un poco equivocado. Por ejemplo, la juventud. La juventud. Los mejores profesores que pueden tener la juventud son los mayores. Los mayores... Hay muchos que te cogen un bolígrafo, le pones aquí un canudo de caña y no se va a hacer nada. Pero escúchalo hablar después. No, sí. Escúchalo hablar. Escúchalo expresarse. Escúchalo decir. Nada más que su experiencia y su vivencia ya son toda una clase importante. Y eso tampoco quita porque un joven puede enseñarle algo a un mayor. O sea, una persona mayor que toda la vida ha tenido un concepto erróneo porque nadie se lo ha explicado, o por las circunstancias que sean, de buenas a primeras. O sea, uno de sus nietos o de sus hijos le dice, pues no, esto es así. Y por esto, y por esto, y por esto. Y dice, pues sí. Y lo entiende perfectamente. Sí. Tú dices que no... Ya llevamos una hora. Tú dices que... Yo en eso no tengo problema porque me gusta tanto darle a la húmeda. Pero la hora se va rápido. Sí. Sí se va rápido, sí. Pero mira, de verdad que agradezco que hayas venido. Yo te agradezco que me hayas invitado. Es una experiencia nueva. Primero, ya los moganeros saben... Pueblo de Mogan todo el mundo sabe. Pero la playa es... Mucha gente no sabe que tú eras la presidenta. Ahora mucha gente más va a saber. Vas a tener más socios nuevos. O sea, tú le quieres... O ya tienen el cupo completo. No, no, no. Para nada. Las puertas siguen estando abiertas, evidentemente. O sea, que cualquier persona que quiera inscribirse puede hacerlo. Sí, claro. Ah, y otra cosa. Lo importante es sumar, no restar. ¿Tienen que ser del pueblo o pueden ser...? No, no. Yo, por ejemplo, soy de Arguineguín. Voy allí y quiero hacerme socio. ¿Puedo hacerlo? Yo te digo que tengo socios de Arguineguín y de Playa de Mogán. O sea... En la actualidad. Que eso no hay problema, entonces. No. Y de Meneguera y de donde quieras ser. Incluso si no es de Mogán. O sea... No hay un condicionante que diga que tú tienes que estar... Que está empadronado. Empadronado. Vamos a ver, que no vas a... No son unas votaciones a... Hay muchas personas que a lo mejor vienen nada más que a pasar los fines de semana a Puerto Rico, al Quineguín, al pueblo de Mogán... Y pueden ser socios. Sí. Sí. Si les gusta... Eso es una cosa que lo veo perfecto. Si les gusta lo que hacemos, las actividades que desarrollamos, están a gusto. Cuando van allí y quieren hacerse socios, ¿por qué no? O sea, vamos a ver. ¿Y a qué tiene derecho un socio? Pues a participar en todas las actividades, en tomar... Cuando hay cosas importantes, pues para tomar algunas decisiones que son importantes, también se cuenta con ellos. Con la opinión de ellos. Sí. Pues señora, te digo que muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Y a ver si poco a poco podemos ir metiendo a la juventud en recopilar. Y por lo menos... Eso es una asignatura pendiente. Y por lo menos, no sé, que ahora... Por eso te decía antes que aquí tenemos voces maravillosas, gente que toca la guitarra, jóvenes, y no les costaría nada. Por ejemplo, en cada barrio del municipio de Mogán que hubiera una murga. Cuando se hicieron los carnavales, no es lo mismo que venga una murga de Las Palmas a cantarte unas canciones, sino que sea nativo tuyo, que tú escuches a tu gente. Ahí sería lo maravilloso. Si eso fuese así, por ejemplo, nosotros tenemos romería en Mogán y romería. Siempre. Y en Aquiniquina y romería. Tenemos que traer rondallas de fuera, que siempre es importante traerlas para también conocer música de otras islas. Pero si tuviésemos rondallas aquí, no tendríamos que estar recurriendo también. Igual que con lo de las murgas. Es lo mismo. Pero claro, hay que incentivar la participación porque... Alguien que hay que implicar, Mogán tiene que estar en la vanguardia de todo, como lo ha sido toda la vida, y tiene que estar ahí. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, emplazarlo para un próximo programa.